¡Oh mamá, mamá! Los viejos lobos nos han contado una historia que nos ha gustado mucho. ¿Sí? ¿De qué iba? Iba de dos islas muy antiguas y de polos de limón. ¿De polos de limón? Sí, ¿quieres que te la contemos? Vale. Hace mucho tiempo, en medio del océano, había dos islas cuyos destinos se cruzaron. Por una parte, estaba la isla del norte, donde ya no había árboles porque los habían talado hace tiempo. Y por otro, la B isla del sur, donde había mucha vegetación y los niños y niñas jugaban a la sombra. Apenas había relación entre las dos islas, pero en una ocasión, unos representantes del norte, personas muy serias y de negocios, quisieron proponerle una idea a la gente del sur. Nos estamos esperando. Teníamos muchas ganas de reunirnos con vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos venido para vendernos un producto muy bueno en nuestra isla. Son los mejores en muchos años. Necesitamos más información. Se trata de unos polos de limón natural. Son muy refrescantes. Lo siento, pero aquí hay muchos árboles. Sí, estamos aquí muy bien. Si fuera otro producto, vendría, pero no necesitamos el árbol. Vosotros no lo perdéis. Volveremos. Como la gente del norte no quedó satisfecha con la visita anterior, regresaron con nuevas intenciones. Hola, buenas. Esta vez no venimos a venderos polos. Entonces, ¿qué queréis? Habíamos pensado en poner unos carteles y hablar con alguna gente de la isla. ¿Solo unos carteles y hablar? Sí, nada más. Entonces no hay ningún problema. Pasó algún tiempo y los anuncios cada vez se repetían más. La televisión estaba llena de famosos promocionando los helados. Polo de limón para todos. Madre mía, estoy cansada. Siempre los simples polos de fresa no saben a nada. Es que no has probado los nuevos polos de limón. No. Pues sí, tienen un sabor y un frescor que para el verano es lo mejor. ¿Tienes uno? Incluso los cantantes más famosos, como Lovato Mercurio, los anunciaban. Que salga ya, que salga ya, que salga ya. Yo quiero limón. Yo quiero limón. Yo quiero helados fresquitos. Quiero refrescarme aquí. Con tanta promoción, los representantes del norte vieron una oportunidad para hacer negocio. Nos hemos enterado de que vuestros habitantes están pidiendo polos de limón. Sí, pero no nos hace falta. Si os dejamos un poco de dinero, ¿no os dejáis traer los polos? Venga, vale. Pero con una condición. ¿Cuál? Nos tenéis que dejar talar algunos árboles de vuestra isla para conseguir palitos de los polos. Finalmente, los habitantes del sur aceptaron la propuesta. Empezaron a talarse las zonas verdes de la isla. Y la madera se apilaba montones para llevarla al norte, donde se fabricarían los polos de limón. Al quitar parte de los bosques, desaparecieron muchas sombras. Como ya no estaban cómodos en el sur, los habitantes empezaron a protestar contra la tala de los árboles. ¡Quitas un árbol! ¡Quitas una vida! ¡Si quitas un árbol! ¡Quitas una vida! A ver, los polos de limón son buenos. Todos para casa. Nada de quejarse. ¡Quitas un árbol! ¡Quitas una vida! Algunos habitantes desobedecieron y empezaron a rodear los árboles para que no nos portaran. Y el gobierno preocupado llamó a la isla del norte. ¡Necesitamos ayuda! ¡La gente se queja mucho! Luego, desde el norte, enviaron a unos cuantos soldados para controlar la situación, ya que en el sur nunca habían necesitado un ejército. ¡Miraos de aquí! ¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis? El gobierno nos ha dado permiso para traer estos árboles. ¡O sea que fuera! ¡Jamás! ¡No! Finalmente, consiguieron apartar de los árboles a la gente que los rodeaba. Y fueron encarcelados. Les dijeron que eso iba contra el bien de la isla. Hemos hecho un estudio sobre los polos de limón. Con la cantidad de árboles que se talan no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Hay que arrancar más árboles y plantar más limoneros. Y los limones, traerlos a nuestra isla. Creo que nos estamos pasando. Aquellas personas que no estuvieron de acuerdo, fueron apartadas del representante de Ares, que ya no se comportaba como antes. Tenemos que dar las gracias a los soldados que defienden nuestros limoneros. Así que gracias. ¡Uf, qué calor! Ya no hay casi sombra. Lo único que tenemos son polos de limón. Así no conoces. Hay muy poca agua. Casi todas las usan para regar los limoneros. Cuando parecía que la situación no podía ser peor, ocurrió el impensable. Un huracán gigantesco apareció en la isla. Como ya no quedaban árboles que lo protegeran, el viento y la lluvia arrasaron con todo. Necesitamos ayuda. Nuestra isla está destruida. Adiós. Vale, os dejaremos más dinero. Pero con una condición. ¿Cuál? Nos tendréis que comprar más polos de limón. Y devolvernos el dinero y un poquito más. Creo que no tengo más opciones. Vale. ¡Esto es insoportable! ¡Nos han estafado! ¡Esto es una injusticia! ¡Tenemos que salir de la isla! ¿Cómo? Vayamos a cortar limoneros para construir unas barcas. Mucha gente tuvo que huir del sur, porque ya no se podía ser feliz allí. ¿Y qué pasó? Los viejos lobos nos dijeron que nos gustaba este final. Nosotros dijimos que no. ¿Y qué vais a hacer? Nos hemos inventado un final nuevo. La manada propuso que la noticia de lo mal que lo estaba pasando la isla del sur, llegó a los habitantes del norte, que quisieron ayudar con la reforestación de la isla. Entonces, los representantes vieron cómo se ayudaba la gente y se arrepintieron de todo lo que habían hecho. Diseñaron un nuevo objeto. ¡Una pañoleta! Estas pañoletas nos ayudarán a recordar lo sucedido. Y no volver a caer en el mismo error. Hay que darle uno a todo el mundo. Esa pañoleta llevaba los colores de esta historia, el amarillo de los limoneros y el marrón de todos los árboles talados. De esta manera, las personas que la lleven nunca olvidarán que hay que proteger la naturaleza y pensar en los demás antes que en uno mismo. ¡Suscríbete al canal!